¡Yeah! ¡Uh! Para el programa Purito Ritmo pues Si señor Y en el arpa Caimito Solano Cristian León ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh! Ahora que te vas Ahora que me dejas No se que va a ser de mi No se que me pasará Desde que te has ido Mi vida no es vida Ya no quiero vivir Caí en la perdición ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Desde que te viste chiquita Yo no sé vivir Ya no puedo vivir más Tu amor Si tu caricia chiquita ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Yeah! Ponlo ¡Purita carada Cochamarquina! ¡Ya! Salud Camilo Rosales Camiloé Solano Camilo Solano ¡Y Javier Cruz! Camila Cruz Camilo Resuela Ahora que te vas, ahora que me dejas, no sé qué va a ser de mí, no sé qué me pasará. Desde que te has ido, mi vida, mi vida. Ya no quiero vivir, caí en la perdición. Regresa pronto, mi amor, si es que tú no vuelves, mi vida se da. Regresa pronto, mi amor, si es que tú no vuelves, mi vida termina. Regresa pronto, mi vida, mi vida, mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!